Buenísimas noches mi gente preciosa de Junugma, estamos contentos de estar con ustedes celebrando el aniversario de la ciudad de Junugma, mi gente preciosa, como siempre es un honor, es un gustazo estar con ustedes, vamos a bailar, es una noche de fiesta, de baile para todos ustedes, somos ángeles y su cumbia sabrosa de Néstor Sonda, vamos con otro tema, márcale niño. Y con ángeles Y su cumbia sabrosa Y con rinco Te vas de mi como si nada, como si nada verás pasando entre los dos, después de tanto tiempo juntos, te di mi corazón, te di todo mi amor, ahora me sales con esto, que tú ya tienes un nuevo amor Todo lo que me decías, que me querías, era mentira, era amor, cuantos engaños y tu traición, tú para mí, eres malo Todo lo que me decías, todo lo que me decías, que me querías, era mentira, era amor, cuantos engaños y tu traición, tú para mí, eres malo Porque eres malo Porque eres malo, tú fuiste malo, porque eres malo, porque eres malo, porque eres malo, porque eres malo, te burlaste de mí Cumbia Sabroso, sabroso, sabrosito Porque eres malo, tú fuiste malo, porque eres malo, porque eres malo, te burlaste de mí Porque eres malo, porque eres malo, porque eres malo, te burlaste de mí, y otra vez Y el sabor de la guitarra Y con la pumpia sabrosa Y con la pumpia sabrosa Porque eres malo, tú fuiste malo, porque eres malo, porque eres malo, te burlaste de mí Porque eres malo, porque eres malo, porque eres malo, te burlaste de mí.